Esto se llama culpable, soy yo que lo voy a hacer en... Solamente en este canal ¿Mande? ¿Otra vez? A ver, para que... para llevarlos aquí, ¿dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Nos tenemos un saco! Ahorita voy a subir la yaque... voy a grabar la yaquecita que... ¡Veca tú! ¡Veca tú! ¡Veca tú! ¡Veca tú! Próximamente el tutorial de la yaquecita... Este... Espéralo pues mis dos canales, la vamos a enseñar en tono de Mi Mayor Próximamente el tutorial de la yaquesita... Adiós... 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 No te cuesta el teponé Yo al que yo he compuesto Yo soy culpable De tu decepción Solo queda sentirte Culpable soy yo Culpable soy yo Esto fue el cover Culpable soy yo